Hola que tal amigos de Youtube, de acá les saluda su amigo SomaGamer en un nuevo video y por acá en esta ocasión te vengo a platicar sobre el pase Elite del mes de noviembre 2021, pues es un pase de Elite super épico mi hermano, la verdad es uno de los pases que pues estuve ahí analizando y si, si, si me gusta verdad, de hecho me lo voy a comprar crack, así de que antes te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y reviente de likes por acá este video, mi crack, para los que no me conocen yo soy SomaGamer, subo videos todos los días, entre 3, 5, 4 y 3 videos todos los días, pues obviamente sobre las noticias de Free Fire, así de que aquí no te vas a aburrir, SomaGamer siempre te mantiene informado, vámonos entonces con la información crack, arrancando por acá con el video, pues por supuesto quiero agradecer a los amiguitos por acá que están, pues son miembros del canal, gracias a Fernando, gracias a Fernando Verbena, a Fernando Gabriel, a Manquito Yeté, a Chiquilín, también a Luis Arauz, a David, a Alexis, a Ángel Dávila, a Jared, Jared, 12 de 30, a Karina Aguilar y pues por supuesto a todos los que se han agregado por acá al canal y que son miembros activos, así de que gracias mis cracks, gracias a todo ese apoyo que están ustedes brindando al canal, ese granito de arena ayuda mucho por acá al SomaGamer. Bueno y vamos a ver en estos momentos lo que es el trailer de este épico pase de élite del mes de noviembre de 2021, así de que este es el acceso anticipado a el pase élite de noviembre 2021, así de que tienes que verlo por completo crack, junto con la posible recompensa y pues muchas cuestiones por acá. Mira esto crack, mira, mira, sale un dragón de la nada y pues va siguiendo a estos cracks que van en este auto, primero que nada quiero disculparme por no poner el audio, pero tú sabes SomaGamer es un gran miedoso de los copy y pues no vaya a ser ahí algún clavo. Pues por supuesto acá estamos mostrando lo que es el pase de élite, me parece muy buena la temática que tiene, es un pase de élite de dragones, como ustedes sabrán pues en pantalla se está mostrando esta épica introducción, me parece súper súper, pero ahorita vamos a ir a ver lo que son los premios, bueno cada uno de los premios del cual se compone este pase de élite. Además fíjate que se ha estado platicando, bueno de hecho yo te lo había traído por acá en videos anteriores, donde había una posible mochila, que supuestamente es una mochila de dragón y que algunas personas, algunos portales mencionaron que esto iba a ser la preventa, pero no creo que vaya a ser así crack, porque a varias regiones está llegando como evento de recarga. Entonces las posibilidades pues como ustedes saben estas cosas son totalmente exclusivas, las preventas y pues obviamente no lo traerían de manera global como una recarga. Arena pues no creo que se vaya a querer meter en líos, no lo creo, seguramente será un evento de recarga esta mochila de dragón. Así es que arrancamos con este video y pues prácticamente esta va a ser la, bueno el icono de lo que es el pase de élite del 20 de noviembre, realmente va a ser una temática de dragones. Acá estamos viendo nuevamente lo que es el trailer, pues un trailer muy épico, la verdad si me gustó bastante, si me gustó, la verdad si me parece un pase de élite bastante chetado, si me gusta. La skin del hombre tanto como la skin de mujer están bastante buenas. Arrancamos por acá pues como ustedes saben se encuentra la parte de oro, también tenemos este nuevo auto deportivo. Carro deportivo pues ya tenemos por ahí una infinidad dentro del juego, pues Garena nos está ingresando este nuevo auto deportivo para poder obtenerlo en el pase de élite. Tiene ahí a un lado la estampa de un dragón, tenemos la llegada de este nuevo avatar dracónico, tenemos esta nueva cabeza de dragón tal cual lo estás observando por acá. Cabe resaltar que esta cabeza de dragón es tanto para hombre como para mujer, pues tenemos también lo que es esta chaqueta en el área del pase de élite. Chaqueta dragónica y recuerden que esta es la chaqueta para la chica. También tenemos este nuevo banner ganancia dragónica que estará llegando con este pase de élite. Tenemos esta camisita que esta es la chaqueta colección dragónica para lo que es el área gratuita. Es una chaqueta masculina, está bonita, pues ahí la tenemos. Tenemos este conjunto ganancia dragónica que estará llegando en el área de pago. Pues ustedes saben muy bien que estas skins son las máximas y pues obviamente cuando tú compras el pase de élite lo vas a poder obtener. Ganancia dragónica es el nombre de la skin y es una skin femenina súper guapa, me gusta, me gusta mucho. Tiene por ahí ese aspecto en la parte de atrás de la cabecita y me llama mucho la atención, la verdad. A un lado fíjate que tiene una, un ala de dragón. Me hubiera gustado que colocaran lo que eran las dos alas de dragón para que no se viera así asimétrico, pero bueno, así es como estaría llegando. Tenemos este paquete de tokens, pues ustedes saben que es costumbre de Garena colocar lo que son las cajas estas en el pase de élite. Tenemos este nuevo béisbol, este nuevo bate de béisbol con la temática de dragones en estilo doradito, mi amigo, taco dragónico, camiseta de dragón, mi amigo. Esto es en el área gratuita, o sea, no te tienes que comprar el pase para poder conseguir lo que es esta camisita. Es una camisa bastante guapa, me gusta, me gusta el diseño que tiene. Esto ya es en el área de pase de élite pagado. Tenemos esta tabla dragónica, prancha dragónica, dice, muchas llamas hacen pedir piedad. Algo así, algo así dice la traducción por ahí abajo. Pues prácticamente es esta tabla de surf, la tabla con la que te caes ahí del avión, estaría llegando con esta temática. Grito dragónico también, granada dragónica. Esta granadita, fíjate que yo la había visto por ahí en una especie de filtración anteriormente. Pero bueno, ya ahorita ya la tenemos por acá, ya en 3D, Full HD, 4K, 1080. Pues claro, tenemos también por acá este banner de dragones. Como ustedes saben muy bien, todos estos pases de élite traen algo de rellenito. Ahora tenemos este espolio dragónico que es prácticamente una caja de loot que estará llegando en este pase. Me gusta, fíjate que tiene un dragón en el centro y tiene unas cadenas así como que lo tienen atado. Y pues no puede salir, ahí lo tenemos. Tenemos más fragmentos como parte de lo que es el conjunto de relleno. También tenemos esta mochila en el área gratuita. Ahí está el nivel 3, ahorita vamos a ver el nivel 2 y el nivel 1. Me gusta el diseño que le pusieron al nivel 2, me gusta. Mira este dragoncito que está por ahí. Tenemos también por acá lo que es esta nueva mochila con temática de un dragón. Mira esos grandes cachos al lado, bestia. No hombre, Free Fire tiene demonios. Prácticamente acá lo tenemos. El nivel 2 y nivel number 1. Bueno, crack, está súper épico. Mira, esta mochila prácticamente tiene esos cachos así como es prácticamente los que ella te puso, ¿verdad? Cuando se fue con tu mejor amigo. No, bestia, qué malo, qué malo, qué malo de parte del Soma. Tenemos este fragmento universal y este conjunto grito dragónico que ya forma parte de lo que es la skin masculina. Ya esto sería el premio mayor. Y cabe resaltar otra vez que solamente tenemos un ala de dragón. Tiene la cabeza de un dragón al lado izquierdo o derecho, no sé, lado derecho, no izquierdo creo que es. Pues prácticamente lo tenemos por ahí y acá tenemos el pantalón, tenemos los zapatos, tenemos por acá lo que es el aspecto para que tú lo puedas observar muy bien. Acá están los zapatitos y también toda la skin en conjunto. Mira ese cabello, ese cabello sí me gusta, sí lo vas a poder combinar con otras skins. Me parece muy bonita, me parece. Los lentes sí, como que no, no, no mucho, ¿verdad? En rosadito y pues bueno, ahí lo tenemos. Tenemos este aspecto. Y ya para finalizar por el pase elite tenemos esta cuestión. Que ya sería cuando tú te pasas de las 225 monedas, token de pase de elite, pues prácticamente puede reclamar estas cositas como relleno. Puede hacer que te salga cualquiera de esas. Pues como te vuelvo a repetir, cosas que llaman mucho la atención. Te podría decir que es la granada, la tabla de surf, la skin del hombre, la skin de la chica. Pues son los que más me llamaron la atención, no sé. Esto recuerda que tú lo vas a poder obtener. Estas skins que te estoy mostrando por ahí son gratuitas, en el área gratuita. Acá la tenemos, tenemos una mochila, tenemos una camisa. Y pues ahí te lo estoy mostrando en Pantayation. Crack, la verdad este pase de elite sí me gustó. Me parece que Garena está actualizando y está actualizando en bien. Porque el de octubre sí estaba feito. No, no, no me gustó para nada. Estaba bien Federica. Ahora tenemos por acá lo que es esta MP5 dragónica. Esto ya sería todo aparte del pase de elite. No tiene nada que ver. Pues prácticamente este estaría llegando en un evento aparte. Más uno de velocidad de disparo, más uno de munición, menos uno de velocidad de movimiento me imagino. Prácticamente estaría llegando de esta forma. MP5 dragónica. Una skin 10 de 10. Esto es gracias al amigo Roba Morfeo. Pues ya saben ustedes que él nos trae toda esta información de manera anticipada. Pues gracias al crack por ahí que nos trae todo esto. Pues prácticamente esta sería una de las skins que esperemos que Garena la incorpore en algún evento. Pues que no nos gaste demasiado diamantes. Así que mi amigo, si te gustó el video, ya sabes, apóyame con tu épico like. Y pues por supuesto, pásale el video a todos los cracks, a todos tus amigos. Para que se enteren que existe el Soma Gamer. Y pues por supuesto, nos vemos en una próxima ocasión. Revienta de likes por acá este video. Adiós y hasta la próxima. Bye.